A mí me gustaría saber, ya que usted menciona que en la zona oriental tenemos profesionales de todas las ramas, de toda índole y que usted en su condición de arquitecto ha emitido su opinión en estos momentos. Me gustaría aprovechar que tengo aquí presente también al expresidente del CODIA, Arturo Pichardo, y al presidente del CODIA y la Filiad de Santo Domingo Este y el señor asesor ofrecido para ver si en algún momento el ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este tuvo alguna coordinación con el CODIA, buscó alguna asesoría, si pidió alguna opinión para hacer en todo este proyecto de remozamiento, que en principio era un proyecto de remozamiento preciosísimo, al que no nos oponemos, reitero, por enésima ocasión, pero que se ha convertido en la pesadilla de los comerciantes y residentes de la avenida venezuela. ¿Hubo algún acercamiento del ayuntamiento con el CODIA? Sí, buenas tardes a los diputados, a los diputados, miembros de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Venezuela. Mi nombre es Eladio Cofresil, ingeniero civil, con 40 años en la comunidad. Y le voy a hacer un breve comentario antes de dar la opinión del colegio o de la delegación del colegio. Yo fui director de obra del Distrito Nacional y precisamente participé en el encuentro con los comerciantes de la calle El Conde, cuando ustedes recuerdan, se puso peatonal. Esa reunión y esa conciliación duró aproximadamente más de cinco o seis años, reuniéndonos continuamente con los comerciantes de la calle El Conde, porque ellos, como ustedes, se oponían rotundamente a que el Conde fuera peatonal. Finalmente, ustedes saben que el Conde es peatonal y se llegó a un acuerdo con ellos y hoy ellos se sienten agradecidos de esa medida que tomó el síndico en esa oportunidad. Como dijo la joven acá, se pide conciliación, pero no es conciliación, es diálogo. Porque hay conciliación cuando ha habido un diálogo. Si no ha habido ningún diálogo, no puede haber conciliación. Entonces nosotros, como CODIA, como delegación del CODIA, nos sentimos sorprendidos que el síndico haya tomado un proyecto en su mano antes de consultarlo con el CODIA, porque tenemos una excelente relación con el síndico. Y todos los proyectos que han tomado el síndico en mi iniciativa, ha tomado el colegio, lo ha tomado en cuenta. Sin embargo, ahora podemos decirle, dando su pregunta, que sorprendentemente el síndico no ha consultado ese proyecto. Pero aún así, aún así creo que puede haber una conciliación o un diálogo. Y creo que hoy esta reunión que ustedes hacen, por primera vez, es importantísima y va a llegar al síndico. Y estoy en la plena seguridad de que va a haber una solución y que va a ser en beneficio de los comerciantes, y que en definitiva son los emprendedores de las cosas. Muchísimas gracias, señor Fesino.